Música En cargo del Cardenal Muñoz Vega que nos hizo a Francisco Salazar Alvarado y a mi yo entonces era Obispo Auxiliar de Quito esto debió ser más o menos por el mes de junio, julio del año 1975 el motivo era que pronto se iban a cumplir los 100 años del asesinato el 6 de agosto del 1875 entonces Paco Salazar y yo, buenos amigos nos pusimos a investigar, a preguntar primero a personas de la familia si sabían algo el mismo Cardenal nos informó que había la tradición en la curia de Quito de que la única persona que conocía el lugar donde estaba enterrado actualmente García Moreno era el arzobispo de Quito con el compromiso de transmitir el secreto al sucesor pero el caso es que llegó la noticia hasta el Cardenal Carlos María de la Torre él sufrió un ataque cerebral que le dejó lo que se llama afasia es decir, sin capacidad de hablar ni de escribir a mí me consta que perdió la capacidad de escribir porque ha sido un gran esfuerzo para poner su nombre en algunos documentos y entonces copiaba su propia firma es decir, la dibujaba viendo un modelo pero no sabía escribir ya a sus ochenta y tantos años después de haber sido un escritor insignio cosas de la vida, ¿no? bueno, pues el Cardenal de la Torre no podía transmitir el secreto y se perdió el conocimiento de donde estaba entonces circulaban por Quito una serie de leyendas posibles sitios donde habría estado unos hablaban de la cripta de la compañía otros de San Francisco de Santa Catalina eran los tres sitios que se mencionaban más incluso había una leyenda que desde el primer momento me pareció totalmente descartable decía que estaban en la compañía y que el hijo de García Moreno iba todos los años cuando vivía el hijo a visitar la tumba y que le cambiaba la ropa a su padre cosa absolutamente absurda de tal manera que solo el detalle ya era como para rechazar la idea otra leyenda era de que estaba en la concepción perdón, no, en Santa Catalina en Santa Catalina en la calle Flores Flores y Espejos y que le habían trasladado allí de la catedral en donde fue inicialmente enterrado pues el día siguiente del asesinato envuelto en una gran cobija perdón, una gran alfombra en la catedral tenían unas grandes alfombras que ponían el presbiterio y que entonces dentro del rollo de la alfombra muchos indios habían llevado dentro el cadáver hasta Santa Catalina porque esas alfombras las llevaban así enrolladas en forma de un tubo digamos una vez al año a lavarlas en la quebrada de manos albas que pasa por un lado o por el convento mismo y había entonces un torrente de agua porque decían que ahí lavaban las alfombras de la catedral y que una de esas pues llevaron de día otra cosa absurda porque habría sido exponer además de que un cadáver así al cabo de tanto tiempo pues no es una cosa limpia ni capaz de ser envuelta y llevada en pleno día sin que se vuela a un sitio público de modo que eran fantasías que había tejido la leyenda popular otra cosa muy generalizada quizá esto era opinión común en Quito entre muchas gentes que se interesaban por el asunto es que el traslado se había realizado en 1895 a raíz de la batalla de Tapien que ganó ya Alfaro y venía con sus tropas y iba a entrar en la ciudad y que entonces temiendo que pudiera haber un desacato contra los restos de su enemigo pues entonces le habían trasladado el 95 o sea serían 20 años más tarde de la muerte bueno seguimos investigando y como digo no se daba ninguna cosa así que fuera cierta las personas de la familia de García Moreno pues eran sobrinos nietos o bisnietos porque claro ustedes saben que García Moreno dejó solo un hijo Gabriel García del Alcázar que murió soltero sin sucesión pero los García Gómez por ejemplo podían saber algo Angelita Gómez García Gómez que estaba con Julio Tobardo no sabía nada y así hablamos con Fernando Gómez García Gómez y él nos dio una pista dijo hay una mujer que es hija del sirviente del hijo de García Moreno ella puede saber algo porque este sirviente le acompañaba a Gabriel García del Alcázar a todas partes y puede saber algo entonces fuimos a ver a esta mujer los dos fuimos los tres con Fernando García Gómez Paco Salazar y yo vivía por el panecillo en la calle Bahía esta mujer estaba ya muy enferma apenas podía hablar con gran dificultad pero nos dijo que sí que efectivamente su papacito así decía mi papacito trataba de decirnos algo pero nunca nos dijo nada respecto de García Moreno incluso alguna vez procuramos tirarle de la lengua haciéndole que beba más de la cuesta emborrachándole un poco pero que nunca dijo nada que lo único que le constaba a ella es que su papacito que le acompañaba continuamente a Gabriel García del Alcázar y que hacían frecuentes visitas al convento de Santa Catalina y que les hacía generosas limosnas a las monjas bueno eso ya era un indicio positivo que el hijo de García Moreno tenía fama de ser muy tacaño y el hecho de que hiciera grandes limosnas y visitara con frecuencia al monasterio pues podía significar alguna vinculación entonces fuimos efectivamente al convento hablamos con la madre superior ella nos dijo que sí que había algunas tradiciones entre las monjas más viejas que una de esas monjas pues que había muerto hacía años era la hija también de don pablo herrera que fue secretario de estado ministro de gobierno de García Moreno y que ellas decían que estaban allí los restos de García Moreno porque no sabían ni cómo ni cuándo ni por qué entonces hicimos algunas excavaciones en lugares en que parecía pues que si le hubieran enterrado en la iglesia hubieran trasladado mejor dicho los restos de la catedral a esta iglesia de Santa Catalina al lado de Santo Domingo pues debía ser en algún sitio muy honorífico como delante del altar mayor detrás del altar mayor delante del gran retablo un sitio así hicimos huecos allí no asomaba ningún resto de enterramientos de ningún género de monja renunciamos a seguir excavando y alterando la tranquilidad de las monjas y la integridad de la iglesia en eso se nos ocurrió y no me acuerdo si a Paco o a mí que podía ser que estuviera también en la iglesia del buen pastor por el hecho de que esta iglesita pequeña que está al lado del ministerio de defensa actual la recoleta pues estaba confiada en las madres del buen pastor que fueron unas monjas que García Moreno trabajó de Francia y que les quería mucho les apoyó les protegió pues entonces esa vinculación también podía significar algo y fuimos a hacer en la iglesia del buen pastor pues una especie de indagación como hacen los médicos que golpean percuten el cuerpo humano fuimos golpeando las paredes ¿no? toda la iglesia finalmente tiene una pequeña cúpula sobre el altar sobre el presbiterio entonces dos columnas sostienen esa cúpula por delante y dos pilastras atrás en una de las columnas sonaba un poco raro como que fuera hueco ¿no? hicimos hacer un hueco pequeño de unos dos metros dos centímetros con una perforadora y efectivamente en un punto determinado se fue adentro el perforador ¿no? y tocó en otro material que debía ser madera entonces eso ya nos dejó absolutamente intrigados hicimos abrir un hueco más grande poco a poco para no dañar toda la medida de lo posible ¿en la columna? en la columna una columna grande que debía tener unos ochenta centímetros de diámetro cosas así en la columna se encontró efectivamente una caja de madera aproximadamente de cuarenta o cincuenta centímetros de base cuadrada y alta de unos sesenta o setenta centímetros abrimos la caja de madera y dentro había dos frascos uno muy grande de esos que solían usarse en las boticas antiguas ¿no? frasco de boticario de vidrio muy grueso con un líquido y dentro del frasco había una víscera humana que podía ser un corazón en el otro frasco pequeñito que tratamos de abrirlo que estaba sellado con alguna resina probablemente lo que llamaban cera de Nicaragua ¿ya? no logramos abrir ni con fuego total hubo que romperlo roto el frasco encontramos había fotografías y de García Moreno y del arzobispo Checa y Barba y sobre todo un papel con la inconfundible letra del señor González Suárez que lo conocía muy bien en que decía muy escuetamente este es el corazón del arzobispo José Ignacio Checa y Barba que he ordenado trasladar y guardar en la iglesia del buen pastor y una fecha del año 1911 que no recuerdo la fecha firmado arzobispo Federico González Suárez bueno habíamos encontrado otra cosa pero muy importante y vinculada con García Moreno porque el arzobispo de Quito y el presidente fueron los que consagraron el Ecuador al sagrado corazón y ambos murieron víctimas del odio a la religión por esa misma razón entonces fue un poco una intuición si aquí está el corazón de José Ignacio Checa y Barba en la otra columna puede estar el de García Moreno pero la otra columna sonaba absolutamente a macizo parecía que no sin embargo dije háganme un hueco igual a la misma altura y efectivamente se encontró también otra caja con otro frasco y otro frasco pequeño y abierto el frasco pequeño o roto el frasco pequeño otro papel firmado igualmente por Federico González Suárez diciendo este es el corazón del presidente Gabriel García Moreno que he ordenado trasladar a la iglesia el buen pastor ¿cuánto? ¿cómo? no se sabe la fecha del documento era de 1911 entonces nos quedamos intrigadísimos ¿no? estaría en la catedral pero la catedral no no constaba absolutamente que estuviera en ningún registro las tumbas estaban abiertas del sitio donde fue enterrado estaba vacío de tal manera que no fue trasladado a otro sitio entonces insistimos en hablar con las monjas de Santa Catalina y hablando despacio ya nos dieron alguna pista más dijeron que las monjas más viejas habían transmitido la tradición de que una noche habían cuando eran jóvenes todavía habían oído unos ruidos se levantaron alarmadas salieron a ver qué pasaba y que la priora les ordenó regresar a todas a sus celdas pero que al día siguiente les explicó que habían trasladado al convento los restos de García Moreno y que estaban en el sitio donde se guardan las escaleras esta era la la frase exacta ¿dónde se guardan las escaleras? ¿qué escaleras? seguramente pensamos las escaleras de albañil las escaleras portátiles que se usaban para colgar los grandes cortinajes sobre todo las misas de difuntos escaleras muy grandes que naturalmente dentro de la iglesia tenían que ponerse en algún recoveco en algún rincón y efectivamente viendo la iglesia pues había un pequeño recoveco un rinconcito con una puerta pequeña como de escape digamos para emergencias que da a la calle Flores era el lugar menos digno de la iglesia nunca se nos habría ocurrido que podían haber enterrado allí pero como era el lugar posible donde se guardaran las escaleras ya no había las escaleras ni se las guardaba allí pero el único sitio donde podían guardarse era ese entonces ordenamos que se hiciera una excavación en el piso y esto era pues ya como a las 11 de la mañana o cosas así excavaron los albañiles trabajaron llegaron a una profundidad como unos 3 metros y no daba ninguna señal de de haber nada ni de cambiar la contextura del terreno en fin parecía todo absolutamente normal entonces yo ordené que se tapara y que ya renunciáramos del asunto porque me parecía que no no había nada que hacer y me fui a almorzar estaba en pleno almuerzo cuando me llaman por teléfono la superiora del convento y me dice monseñor perdóneme que le hemos desobedecido ordenamos que todavía escabe un poco más y está sonando a hueco entonces volé inmediatamente le llamé también al Paco nos encontramos allí prácticamente simultáneos llegamos y estaban los obreros y dijimos bueno sí efectivamente se oía como que había algo hueco debajo entonces excavaron un poco más quizás hasta llegar a una profundidad de 4 metros ahí dieron una gran caja de madera una gran caja de madera que estaba en bastante buenas condiciones porque la tierra muy seca se ve que esa zona estaba muy seca entonces no se había ni podrido la madera era más que un ataúd era una caja muy grande algo así 60 80 centímetros cuadrada de base y larga no y tenía en la tapa puesto con tachuelas GM que podía ser García Moreno pero podía ser también muchas otras cosas en fin abrimos la caja y dentro había un sarcófago otra caja más pequeña de tamaño de un ataúd de metal probablemente zinc era un metal ordinario pero seguramente zinc claro estaba soldada toda de manera que no se podía abrir así fácilmente sacaron la caja para hacer toda la afuera es que abrimos encontramos esta de zinc y llamamos ya a un ferretero como se llama un hombre en fin que podía cortar y abrir abrimos esta caja de zinc y encontramos inconfundible García Moreno momificado pero como si se hubiera muerto ayer tenía su bigote su escaso pelo conservaba a los lados en las sienes y en la nuca estaba elegantemente vestido con uniforme militar le dieron pues el grado de general y en fin bastaba con verle para saber que era García Moreno aparte de eso había también unos dos frascos pequeños parecidos a aquellos que habíamos encontrado antes sí y entonces en esos frascos encontramos así mismo varias fotografías de García Moreno entre ellas la fotografía del cuerpo con los tomada el momento un momento después del asesinato se veía la sangre las heridas etcétera otra de la de los funerales en que le hicieron sentar al cadáver en un sillón en la catedral en donde presidió su propio funeral y aparte de esas fotografías había dos relaciones la una más interesante que tengo memoria más clara también era de un señor Varela que era empleado de la viuda de García Moreno y decía este señor Varela que por indicación de la viuda de García Moreno parece que era Mariana o Rosa no me acuerdo en ese caso dos veces García Moreno primero con la tía y luego con la sobrina pero no me acuerdo cuál es el cuál primero Mariana después Rosa o viceversa bueno en todo caso la viuda contaba que por orden del canónigo Terrazas había hecho sacar los restos de García Moreno 48 horas después del fallecimiento no fue trasladado en 1895 sino dos días después del fallecimiento y por qué el traslado porque este canónigo que había sido enemigo político de García Moreno y que había recibido alguna reprensión enérgica del presidente le había mandado un mensaje a la viuda diciéndole que en 24 horas saque el cadáver de su marido porque tenían que hacer unas refacciones en la cripta puro pretexto pero no si hubieran tenido que sacarla de él habrían tenido que sacar la mienda de Juan José Flores y la de los obispos de Quito que están enterrados allí etcétera era puro puro inquina rencor político pues así fue la cosa entonces contaba este señor Varela que fue al barrio de la chilena dice que es el barrio de la merced por ahí y que contrató con el maestro fulano de tal la caja de madera y con otra persona pues el que hiciera la caja de metal no sé si decir expresamente que era de zinc y que de noche con gran sigilo trasladaron al convento era pues falso el que hubiéramos trasladado el día la alfombra era falso lo que también se decía por todas partes que era en 1895 fue en agosto del 1875 poco después de la muerte bueno como la cosa era absolutamente fehaciente la certificación de Varela la certificación el otro documento no me acuerdo de quien era lo cierto es que y las fotografías y la el testimonio de Bisu el verlo simplemente porque indiscutiblemente él entonces cerramos inmediatamente el ataúd lo hicimos guardar en un sitio adecuado en la sacristía de la iglesia para abrir nuevamente de un modo solemne en presencia del gobierno que entonces era el general Rodríguez Lara y de los ministros de estado y se invitó a los miembros de la academia de la historia y a otras personalidades distinguidas y se invitó también a cuatro médicos legistas para que hicieran un reconocimiento del cadáver se pidió a los padres jesuitas que tenían en el museo de Cotoco Liao un pedazo del cráneo que le habían volado de un machetazo y con la certificación del médico que hizo creo que los otros documentos eran del médico también pero en todo caso ellos tenían el pedazo de cráneo con la certificación de este médico que era un francés que era parte del del tráneo de García Moreno bueno entonces eso fue se reunieron todas estas personalidades dos o tres días quizá unos tres días después del descubrimiento y trasladamos nuevamente a la iglesia el féretro allí se abrió y había cambiado totalmente ya no era el la la momificación sino un cadáver que se estaba descomponiendo recuerdo por ejemplo que se le había caído el bigote se le había caído el bigote en dos días claro en dos días de estar en contacto con el aire ya comenzó a descomponerse pero había la certeza absoluta por todos los los médicos hicieron el reconocimiento abrieron la ropa encontraron los huesos vieron los golpes según la descripción del médico pues había recibido machetazos sobre todo en los brazos estaban todos esos golpes y el último la última certificación y prueba fue coger el pedazo de cráneo que tenían en catacolio y encajar en el hueco que presentaba en una parte temporal del cráneo y efectivamente pues embonaba perfectamente de modo que se rompe cabezas era ya la la prueba definitiva se volvió a cerrar el cadáver el sarcófago y se quedó en hacer pues una solemne traslación de los restos el día 6 de agosto de 1975 o sea a los 100 años exactos del fallecimiento se hizo un traslado en carroza con caballos y con mucho bombo a la iglesia catedral en donde se le colocó provisionalmente en un nicho que simplemente pusieron como losa que no se no hubo tiempo de hacer una losa una tabla de madera que decía aquí están los restos de García Moreno posteriormente yo me interesé en que se hiciera la lápida bien hecha de mármol e incluso les pedí a los padres oblatos en la basílica que ellos financiaran un monumento que es el que actualmente está más o menos sobre el sitio donde están en la cripta los restos en la basílica del sagrado corazón se guardan los dos frascos con los corazones de Chequibarba y de García Moreno donde están en el panteón de jefes de estado o en algún otro lugar los tienen en una capilla arriba digamos en el segundo piso del convento en donde está también el cuadro original ante el cual se hizo la consagración del Ecuador el sagrado corazón y pues también allí les pedí que hagan dos estatuas yacentes de Chequibarba y de García Moreno que las hicieron y son buenas solo que están mal colocadas porque están puestas perpendicular a la pared o sea mostrando los pies al que ve de frente para el ve ser girado en 90 grados para que queden de lado pero en fin así queda debidamente honrado indudablemente con los restos de este gran presidente ¡Gracias!